Mami Mami cuando estoy con vos salto que se me pasa el tiempo Rápido, lento Pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra Para curar mi sufrimiento No miento en lo que siento Y por cierto Te escribí esta canción pa' quitarme fuerte y claro A los cuatro vientos Na 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 Mami ilusionaste Como te amo volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Son malas, si son malas El amor que te dan no se regala Son malas, si son malas El amor que te dan no se regala Señorita, que bonita Su carita Nadie sabe que es maldita Hay veneno en su boquita Pero por siempre será mi favorita Y por poco loca A tu nombre pido otra copa Siento todo eso cuando beso a otra Pensé que me moría pero no me toca Mami ilusionaste Mami ilusionaste Como te amo volví a caer Y pensar que te marchaste Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Para el infierno Para el infierno Te extrañaste cuando la estoy pasando bien Esas guachas no te tocan como yo Sé que me extrañas mi amor Yo a vos también Los besos en la esquina de tu barrio Quiero que recorra mi tatuaje Explora mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelvas y vos queres que yo baje Tengo todos los trucos para hacerte te relajes mi amor Quiero saber si de piola vos me amas La piola es que te amo Tiene tantos berretines que ya ni llamas Pero no quiere decir que no te extraño Decime la piola si todavía me amas O con quien estas No quiero molestar Tiene tantos berretines que ya ni me llamas Na 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 Y no contestaste Má me ilusionaste Y como te amo volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Má me ilusionaste Y como te amo volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Y en este tema con un solo beso descansa En casa Pa' los recho besos Pa' la gila rafagazo Siete, dos, tres Dj Alan Gómez Esto es Argentina Turra Jaja